Su ministerio hace una diferencia en muchas vidas y es profundamente apreciada. Dice nota de distinción que se ofrece en armonía con las escrituras. Pagad a todos lo que debéis. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Romanos 13, 7. Y los pastores dicen que merecen, hermanos, honra y respeto de todos nosotros. Porque ellos cuidan de la grey como quienes han de dar cuenta delante del Señor. Y tenemos que animarles. Dice también en 1 Corintios 15, 58. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es que nosotros, hermanos, como iglesia, reconocemos el trabajo del pastor. Y el pastor reconoce el esfuerzo de la iglesia porque esto es un conjunto, ¿verdad? Es un conjunto. Decía el hermano Fidel de donde éramos miembros. Si no quiere empujar la carreta, súbase, pero no la jale para atrás. Súbase, que los demás ahí la llevamos a empujar a los que puedan empujar. Así es que, así es, hermanos, es un barco donde vamos todos. Y que nadie se salga, sino que sigamos adelante en el Señor. Unos trabajan más fuertes que otros, pero Dios tiene misericordia de todos. En esta iglesia, hermanos, si estuviera toda la gente que ha llegado, llegan y se van, llegan y se van, ¿verdad? Otros que ya, pues, sí han ido, pero para allá estar con el Señor, entre ellos, teníamos ahí, en ese video que vimos de allá, de Washington, estaba ahí mi mamá. Me encanta ver en un video que está ella con la hermana Isabel, la hermana del hermano Gregorio, que son, ellos ya están en la presencia del Señor. Ahí están lavando trastes en esa actividad que tuvimos el Día de los Padres. Así es que Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? A los que no están y que estén, si no están aquí, pero que estén en otra iglesia sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Entonces, llegamos a nuestro hermano Pastor y a su esposa. Gracias. Si tenemos también un querido presidente, hermanos, que es esta canasta para nuestro hermano Gregorio, para los pastores. Entonces, bueno, no les traigo porque no nos puede ir. Y quería terminar diciéndoles, hermanos, que este es un pequeño reconocimiento, no es nada significativo, digamos, pero dice la palabra del Señor en 1 Pedro 5.4, que cuando aparezca el Príncipe de los Pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de justicia. Y esa es la que todos esperamos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos adelante, hermanos. No sé si dos minutos o tres podríamos tardarnos en cantar ese canto de agradecimiento. ¿Cuánto estábamos agradecidos, hermanos, por el Señor? Pasa a la iglesia, amor y milagros, hermanos, rapidito, porque ya nos avanzó el tiempo. Y cantamos con agradecimiento en el corazón al Señor. Bendito sea su nombre. Esta es una fiesta, hermanos, que no es de todos los días, ni siquiera de cada año, sino que, ¿verdad? Allá, de vez en cuando, ¿sabes qué? Gozémonos y alegrémonos y damos la gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. 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 En tus palabras, porque te ha bendito, el agradecimiento, es mi alma para ti. Cambiaste tu vida, me limpé la esperanza, y desde aquel comienzo, mi alma rechizó. Juntos solo asumir, y al pasar de los años, allí lo cual acuente, en mi felicidad. Para el agradecimiento, ayer mi corazón, rango de alegría, que regojo mi voz. Muchas son las cosas, que mi Dios te ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento. Gracias. 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 Gloria al Señor. Amén. Gracias. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos, a todos, a todos y cada uno. Going-o cao con el deldoc botón. Vamosnos,mareche. ект� respeto. Hacienda espalda, especialmente encargar la y Bova, delициante dura, y a 5 privadas por οι habitantes de老 slamos, con la estatal espalda, 34 para , 16 para, 42 para, 44 para, 45 para, 14 para, 40 para, 44 y para, 48 можетos,